No vemos que el poder va a ser campeón Eso, eso es lo que yo diría No lo dice la incertidumbre, no lo dice la incertidumbre 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 No vemos que el poder va a ser campeón No vemos que el poder va a ser campeón No vemos que el poder va a ser campeón No vemos que el poder va a ser campeón No vemos que el poder va a ser campeón No vemos que el poder va a ser campeón Maxi, ¿qué sentís en estos momentos? Nada, siempre pasaba por ahí abajo Ahora el día acá arriba no puedo creer Era mi sueño, no sé si mi sueño Pero me hubiese gustado estar en este momento Una vez y bueno, hoy que estoy lo disfruto mucho Hoy estoy en la casa de gobierno, no puedo creer ¿Y ayer? ¿Ayer lo podías creer cuando terminó el partido? Todavía no caigo, la verdad que no caigo No sé qué pasó, sé que estamos en primero Pero todavía no caigo En estos días seguro voy a caer Y bueno, nada, estoy muy feliz, estoy contento Nada Ayer saliste solo a dar la Vuelta Olímpica Te colgaste al alambrado ¿Por qué todas esas sensaciones? Es lo que sentí, es lo que siento Lo que me salió en ese momento Me desahogué de esa forma Hay algunos que dicen que no sé Que soy, bueno, como digan, no sé Lo que sea, que hablen lo que hablen No importa, pero yo lo demostré en la cancha Mis compañeros lo demostramos en la cancha Hablamos en la cancha nosotros Hoy somos de primera Estamos contentos Soy hincha del club, nací acá Salí de acá, qué más querés Lo siento así, soy hincha Y bueno, nada más Simplemente eso Estuviste en Bar y Bar te trajo suerte Ok, gracias, gracias Voy a volver, espero que me inviten Cuando quieras, te has quitado hoy si querés Bueno, un saludo, mucho éxito para Bar Se lo merecen, un excelente programa La verdad que contento, alegría, orgulloso De uno mismo y de todos mis compañeros Saber que logramos el objetivo que nos propusimos hace un año atrás Cuando las cosas comenzaron Y bueno, la verdad que más que nada alegría Saber que cuando uno consigue lo que quiere Se tiene que sentir así Y así estoy Y bueno, la verdad que hay que disfrutarlo ahora No muchas veces se disfruta de esto o pasa de esto Así que bueno, hay que disfrutarlo en total En la semana me decías Me vengo a jugar por el sueño que llegué a Tucumán ¿Lograr el ascenso con San Martín era lo que esperabas? Sí, la verdad que sí Cuando me vine de gimnasia de La Plata para acá Sinceramente uno siempre sueña Y tiene la cabeza ascender con este club Y bueno, en el primer año no se nos dio Y bueno, ahora este segundo año La verdad con la ayuda de todos Porque todos colaboran Un poco de cada uno Y logran este ascenso Así que Sabemos que se armó este plantel Para conseguir este objetivo Y así fue ¿Te vas a quedar a jugar a la Superliga? Sí, la verdad que bueno Estamos ahí en negociaciones con el Con el presidente Y bueno, hay buena predisposición de los dos lados Así que Ojalá que sean buenos términos para los dos Se nos juntan muchas emociones La verdad que Esta carrera hermosa Pero casi siempre son malos momentos difíciles Que pasamos Que no se da Y no se da Y que hoy se nos dé en este club Con la gente que tiene Con la pasión que se vive Es difícil expresarlo ¿Cómo hicieron para Después de Adrogué Asimilar ese golpe Y traducirlo en fuerza Para lograr el objetivo? Te lo digo Las grandes personas que son Cada integrante De este plantel De este cuerpo técnico Eso nos llevó adelante Decirnos siempre las cosas en la cara Hablarnos una palabra de aliento siempre Con la fe que tenemos Y después bueno Adentro de la cancha Sacaron toda la jerarquía Todos los compañeros ¿Te vas a quedar a jugar en la Superliga? Ojalá que sí Mi deseo que sí Y bueno Después de fútbol Nunca se sabe Son decisiones que toman los cuerpos técnicos Los dirigentes Pero no La acá sincera ... ... Su Su Su